Be careful, be careful. ¿Grabando? Está nevando. Acabamos de salir del concierto. Y está nevando. Está increíble. Primera vez. Yo veo nevar en toda mi vida y es en Londres. ¡Wow! ¡YES! Es nuestra última noche aquí. Mañana nos vamos y está nevando. Después de sonar de música. Perfect night. Perfect night. ¡En Londres! ¡Wow! ¡No! Voy a llorar. Where is the subway? I don't know. I don't know. I don't care. Wow.